Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabe Maqui tiene una navaja, pero nadie la puede ver Jamás deja rastro en un crimen Es astuto como el chacal, con sus guantes maqui el navaja Borra huellas, sus huellas de rufián Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal Nadie dijo que vio a una sombra doblar la esquina sin mirar atrás Pero en los barrios que dan al río se bebe Con el dinero que rodó en Usaguay Se escucha una canción que habla de Maqui El rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad Se encuentra Jenny Taulet con un cuchillo En el corazón y sin nada de cash Maqui ahora vive como los ricos Y la ley la impone su puñal Por eso tiene su reino Y los poderosos corren a pagar Les da protección Maqui el navaja Que es el amor de la ciudad Como cuenta la historia Que ahora termina El crimen nunca ganó Como se verá Pero admito Que tengo un miedo Maqui ha vuelto A la ciudad ¡Oh Maqui ha vuelto!